¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres más? Y el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día dejado ya Hoy represento el pasado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos y a un amor que se nos va Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres más? Y el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día dejado ya Hoy represento el pasado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos y a un amor que se nos va Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Zadillo